¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? A ver que lo coloque bien. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Aquí estoy otra vez después de dos semanas de fiesta. Tengo esta voz no porque venga de fiesta y haya sido la farra de la hostia dos semanas borracho por ahí. No, no, qué va. Es que la semana pasada estuve vomitando como un... vomitando muchísimo y se me ha quedado esta voz. Me puse malísimo y no sé qué pasó y se me ha quedado esta voz. Así que de momento voy a grabar con esta voz que hoy es lunes, lo grabo por la mañana y esta noche se subirá. Estoy reventaico. Pero bueno, ya empezamos otra vez. Lo normal, la rutinita del canal y rutinita de la vida y de trabajar, hacer mis cosas, leer y tal. Y espero que se escuche bien y se me entienda porque la verdad es que tengo la voz muy, muy cascada. Ah, toma por globo. Bueno, ya sabéis. Ya, yo no corto. Que nada, que hoy os quiero traer últimas compras y regalitos que es lo que salió en la votación. Pero digo, no os preocupéis porque todo lo que puse va a salir. Lo voy a sacar si no esta semana que viene, si no la otra. A eso no hay problema. Quiero terminar el de matanza máxima, pero voy a esperar a que se me aclare un poquito más la voz. A este lo grabo así, pero a ver si para el jueves lo tengo. Pero el siguiente será matanza máxima, no os preocupéis. Vea, todo normal, ¿vale? Bien, lo que os quería comentar es que hay... Lo voy a... Me he ido de vacaciones durante dos semanas y he comprado muchísimas cosas y me han regalado muchísimas cosas. Os lo quiero enseñar todo. Hay como tres pilas. Una muy pequeña y otra enorme. Otras dos enormes. Y vamos a ir poco a poco, ¿vale? Así que no sé lo que va a durar el vídeo. O sea, aquí sigue haciendo un calor de la hostia. Aquí en Valencia he estado en Salamanca, he estado en Gijón y se está fresquito, se está de puta madre. Pero aquí en Valencia es que es sudar y sudar y sudar como un morrino. Y... Voy a hacerle. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que os quiero enseñar es lo que me trajo Cava. Cava vino... Ya visteis el vídeo que subimos de cena. Me trajo unas dos cositas muy, muy, muy chulas que os voy a enseñar ahora. Que es un original de Jack Kirby. Ya que chula. Está... Es original, es el número uno, ¿vale? Lo voy a marcar, lo voy a guardar y lo voy a marcar. Este tipo de cosas aquí en España no se llevan mucho. Pero se ve que en Estados Unidos sí. Entonces nos ha traído uno a cada uno y tal. Está muy bien. Entonces, esto no es moco de pavo. Esto mola. Entonces lo voy a marcar cuando tenga tiempo. Cuando pueda. Y lo dejaré marcarito. Lo quiero dejar aquí, que no se mete. Ahí, que no se chafenaba. Y eso. Eso me lo trajo Cava, pero me trajo otra cosa. Que eso me encantó. Y es esto lo que es. Este pedazo. Este pedazo de cuadro. A ver si se ve bien. Uy, wow, que refleja todo. Madre mía. A ver si se ve. En boca. Refleja. Refleja todo. A ver, desde aquí. Ahí. Ahí lo veis mejor. Eso es. Sin reflejos. Está firmado por Doug McCain. Es una lámina de Doug McCain. Que la compró y se la firmó. El Doug McCain, el dibujante. También la ha dibujado en DC. Y mirad como dibuja, por favor. Mira, mira, mira. Sabéis dónde va. Sabéis dónde la voy a poner, ¿no? Ahí. Sí. La voy a poner ahí. Hoy no. O sí. Ahora, luego. Cuando termine. No lo sé. Pero la voy a poner ahí. Me encantó. Muchas gracias, Cava. Estoy muy contento. Muy bien. Y nada. Siguió el viaje. Me fui con Cava a Salamanca. Que ya veremos los vídeos, ¿vale? O sea, ya voy a ir. Yo iré haciendo. Poco a poco iré subiendo los vídeos que hicimos allí. Fuimos a ver el estudio de Manuel García. Fuimos a Sogun. Que hicimos el directo. Que lo tenéis todo por el canal. Y yo poco a poco iré editando los vídeos que hicimos. Y los iré subiendo, ¿vale? Pero poco a poco. Porque tengo mucho material. Luego nos fuimos a Gijón. En la Comic Con de Gijón también. Entonces. Yo iré subiéndolo todo. Poco a poco. Vamos a lo que vimos en Salamanca. En lo que compré yo en Sogun. En Sogun compré este jueguecillo. El Sword of Fellows. ¿Vale? Este juego es un juego basado en el anime de Sword Art Online. Que si no lo habéis visto, pues está bastante guay. Solamente. A mí me gustó mucho solamente la primera temporada. Las otras temporadas ya me parecieron un bluff. Un poquito más de lo mismo. Pero la primera temporada está muy bien. Y este juego se basa en la primera temporada. Es de dados. ¿Vale? Dados de... Diferentes dados. Es muy aleatorio este juego en realidad. Este está muy... Es muy, muy aleatorio. Pero nada. Es muy básico. Y además sencillo. A ver si puedo... Y no la lío. A ver si saco... Por lo menos en personaje principal. Asuna. Tienes una tarjetita de Asuna. A ver. Sí. A ver. Sí, sí, sí. Foca ahí, cabrona. Ahí estamos. Tienes la tarjetita de Asuna donde tienes las habilidades... Ah, no. Perdón. Las habilidades. Los puntos de vida. Los niveles y tal. Y... Y con los dados te van saliendo habilidades y tienes que derrotar. Pues a los enemigos que te salen en las tarjetas. Entonces está bien. Es un juego muy interesante. Y es cooperativo. Lo que más me gustó de esto es que era cooperativo. Al ser cooperativo pues ya es otro rollo. Ya no es tan competitivo y te lo pasas un poquillo mejor con los colegas. Puedes jugar uno solo. Pueden jugar dos. Pueden jugar tres. Pueden jugar cuatro. Si juegan cuatro pues mejor porque cada uno lleva su muñeco. Si juegan tres pues cada uno tiene su historia. Y está muy guay. La verdad es que para jugar un par de veces mola. El tema está en que... Tienes que subir como el juego. O sea, como la serie. Tienes que ir subiendo niveles hasta llegar al jefe final. El jefe final es como el de la serie. Y son monstruos como los de la serie. Tienen habilidades pues como los de la serie. Está bien. Está entretenido. No podemos decir tampoco que sea la hostia del juego. Pero está guay. Está por pajar un ratillo. Y nada. Y en Shogun compré por recomendación de Paco las diez noches de la bestia. Vale. Tiene muy buena pita. Todavía no lo he leído. Es de la... Aquí lo tenéis. Muy rico, muy rico. Se ve muy bien. Es el Batman este viajero. Como el de Neil Adams. Pero es el de... Este creo que es de Jim Starlin. La verdad es que no lo tengo idea. Sí, es de Jim Starlin. Y el dibujo de Jim Aparo. Es que Jim Aparo dibujaba muy bien Batman. No sé si se me escuchará, la verdad. Porque es que estoy súper afónico. Sí, pero de estas historias tengo también unas cuantas en la colección. La verdad es que Jim Aparo y Starlin fueron cositas interesantes. Y esta, como está muy recomendado por ellos, pues me lo voy a... Me lo compré. Luego me recomendó Raúl, el jefe de Shogun. El Zebred, ¿vale? Zebred es de Scott Snyder. Es una historia de terror de Scott Snyder. Hecha en el 2012. Y la verdad es que el dibujo es una maldita pasada. El dibujo mola y tiene muy, muy, muy buena pinta. Que a este le voy a dar yo... A este le voy a dar candela prontito. Prontito, prontito. Porque tiene muy, muy buena pinta. Y si mola, pues igual le hacemos una reseñita. La verdad es que tiene muy buena pinta. Él lo recomendó, no estaba muy carete. Y dije, venga, va, pues una lleve. Y eso es lo que compré en Shogun. No pude comprar mucho más tampoco porque no había tanto cash. Perdón. Es que estoy... Sigo con la voz reventado. Me he puesto el micrófono aquí cerca para que se me escuche. Igual luego se me escucha muy alto y tengo que bajarlo. Después de ir a Shogun, o antes, ya no me acuerdo si fue después o antes. Fuimos al estudio de Manuel García. Yo sabía que íbamos a ir. Lo tenía ya ahí. Vamos a ir a ver. Vamos a ir al estudio de Manu. Me voy a llevar el Manuel García inédito que editó Paco en DeLorean. Que son dibujos de Manuel García. En tintas y en lápices. Ya tenéis un vídeo en el canal hablando de esto. Esto es la hostia. Este libro, ese hombre dibuja... Vamos. Quien diga que dibuja mal, es mentira. ¡Es mentira! Le di esto y le dije, Manu, dibujame algo, tío. Y mirad... Bueno, ya lo puse en la comunidad. Pero mirad el conancito que me dibujó. No me mates, amigo. Esto es una dedicatoria. Esto, esto... Es una dedicatoria de verdad. Esto sí que mola. Madre de Dios. Muchas gracias, Manu. Estoy súper contento por esto. De verdad, muchísimas gracias. Ahora luego os enseñaré la que hizo. La que me hizo Isaac Sánchez, el loglogio. A ver, el hombre no tenía tiempo, es verdad. Pero luego os cuento la historia. Bueno. Fuimos allí y nos regaló... Nos regaló un montón de cosas. La verdad es que se portó estupendamente bien. Nos regaló cosas suyas que había hecho. Nos regaló este barbecue. Lo peor es que nos regaló en... Están en inglés y en francés. Porque todavía no están editados en España. Pero fijaos qué dibujos, tío. O sea, no me mates. Quiero decir, esto es un trabajazo. A ver, ¿se ve bien? Se ve de puta madre. Marcelillas. La verdad es que dan muchas ganas de leerlo. Lo peor es que están en francés. Es un francés estupendo. Es un perfecto francés. Y tengo que leerlo con traductor. Y claro, leerlo con traductor me va a costar. Pero seguramente lo lea. Y creo que el Roma, este, lo van a sacar aquí. Seguramente lo compren. Mirad. Qué dibujo. Qué dibujo, amigo. A ver si pillo una buena de batallas. Mirad, mirad, mirad. Todo esto nos lo regaló. Son copias que le mandan a él. Y nos dio una a cada uno. Se portó estupendamente bien. Genkis Khan también. Menudo dibujazo. Es que es impresionante. Vimos todo. Ya veréis el vídeo porque lo vimos. Nos enseñó un montón de cosas. A ver, que se vea bien. Qué grandes, ¿eh? Qué dibujo, por favor. Qué maravilla. Nos contó un montón de anécdotas. Nos contó muchas cosas que las veréis en los vídeos, ¿vale? Hacemos un paseo por el estudio de Manuel García y veremos cómo trabaja y todo más adelante, ¿vale? Se portó muy bien. Y este es otro que nos regaló. Population Strangers. Este dibujazo es que tiene un estilo. Un estilo, las caras, el movimiento, todo, todo. De un estilo, pero, 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 estupendo. Fijaos, Dios mío, cómo transmiten las expresiones. Todo, todo. Si es que dibujan muy bien. Es que esto, es que esto es arte. Es que lo hacen muy, muy bien. No le falta trabajo al hombre. Lleva 25 años trabajando en esto y no le falta trabajo normal. Hace cosas para Marvel, pero ahora menos. Y nos estuvo contando un poco, pero yo creo que si se moviera más y le dedicara más empeño, está dibujando Batman a niveles. Lo que pasa es que, claro, no... Yo qué sé. Son cosas de artistas. No tengo ni idea. Luego, después de esto, nos regaló también copias de prensa que a él le mandaban los de DC. Cuando trabajas en DC, pues DC se ve que manda todas las copias de formato americano a los autores. Y a él le mandan un montón de cosas. Tiene un mogollón. Entonces, cogió un puñado. Bueno, dos puñados, dos pilas enteras. Y nos las regaló a Caballami. Y entonces nos las fuimos repartiendo cosas. Repartimos cosas también a Raúl Rojo y a... Bueno, no sé si Paco se quedó algo, pero... Repartimos un montón de cosas. Yo le di unas a mi primo también, porque había tanto y además estaban en inglés. Entonces, yo me quedé con seis cositas. Dije, bueno, con estas seis me vale, porque no, tampoco me las voy a leer todas. Y eran casi todo Batman. Vale, tenemos la resurrección de Ra's al Ghul en formato americano. Que fijaos, en formato americano, como mola. Tiene la contraporta Vika. Y... Y el... Y todo esto. Es una pasada. Y esta, ya te digo, esto es... El papel se nota que no es... Que no es la misma calidad, ¿vale? El papel no es la misma calidad que aquí en el europeo. O... O... O lo que dice C.C. o Panini. No es la misma calidad. Se nota muy guillón que es papelucho. Pero... A ver, es normal que luego bajen los precios. Fijaos la portavica, ¿eh? Fijaos la portavica. Este es el Battle for the Clone. Kool, Kool. Fijaos como molan las portadas. Si, las portadas están de puta madre. Y las escenas... Están muy bien. Yo este lo sigo leyendo. Y es que están impresionantes, tío. La edición... La edición está muy chula. Eso sí, el papel no es... No es nada del otro mundo. El papel es bastante... Bastante amigoso. Si lo... Si lo mueves muy rápido, si lo giras muy rápido, Es posible que se te joda. También pille el de... El guante negro. Que no lo he leído, ¿vale? Así que... Igual hasta lo leo en este formato. Fijaos, fijaos. Estos sí que son detallitos. A ver, que no... Que lo ponga recto. Estos sí que son detallitos. Esto, señores, es... Mola. Esto mola. Pero bueno, la verdad es que tampoco... Tampoco lo cambia porque... Está tocando el papel, el color y tal... No es lo mismo. No es lo mismo. Aquí en España la verdad es que el papel y el color han mejorado. Aunque a veces SCC se patina un poco. Pero ha mejorado bastante. ¡Hala! Menuda jauría de perros. Tranquilos, tranquilos. También cogí el de Street of Gotham. Muy chulo también este. Este tiene... Este es un poco más cutre. Este es un poquito más cutre. A ver, que parece que no. Esto no tiene nada. Este es un poquito más cutre, pero... Todo esto lo está... Creo que este de Street of Gotham. De Paul Dini y Dustin Enguillen. Este creo que lo ha editado ahora mismo SCC otra vez. Lo ha reeditado. Pues aquí lo tengo en inglés. Y este también. El de Life After Death. Después de la muerte. Vida después de la muerte. A ver, inglés sé un poquito. Pero muy poquito. O sea, lo básico para ir sobreviviendo y poder comer en Londres. Pero ya está. O sea, no me pidas muchas cosas. Tiene buena pinta este también. A ver cómo es la portada esta. Ah, bueno. Esta portada también se salva. Este tipo de portadas. La verdad es que este tipo de portadas podrían... Podrían este. El pumita este siempre me ha hecho gracia. Lo pintan ahí como si fuera... Un traje muy gracioso. Ahí con sus borretes y todo. Bueno, espero que se me diga bien. Yo no creo tampoco... Este tiene un buen color. Y un buen dibujo. Y el papel sigue siendo miranda. Muy chulo. Muy bien. Pues mira, voy a dejarme esto aquí. Que esto es todo lo que nos regaló Manuel García. Y todo lo que compré en Salamanca. La verdad es que fue una etapa súper guay. Me lo pasé súper bien. ¿Cuánto llevamos? 17 minutos. Pues nada. Vamos a seguir porque aquí queda un buen rato. Ah, no. Cuidado. Me falta una cosa de... Paco me regaló... El Vengadores Oscuros. Que dibujó Manu. Porque lo vi. Me gustó. Dijo, hostia. Vimos los originales. Me encantaron. Y cuando... Cuando lo fui a buscar por Amazonía. Voy a buscar el de Ares. Eso no estaba descatalogado, no. Lo siguiente. Entonces... Cogílo y me lo regaló. Bueno, nada. Se portó como un señor. Y fijaros. A ver. Voy a ponerlo por aquí. Porque al lado seguramente os ponga el original. A ver que se vea bien. Fijaros que pedazo de dibujo. Al lado supongo que os estaré poniendo el original. Para que veáis la diferencia. Que maravilla, colega. Que maravilla. Muy guay, tío. De verdad, Paco. Muchas gracias. También esto fue un detallazo. Vale. Ahora... A... Antes de seguir. Vamos a... Yo voy a subirlo así entero. ¿Sabes? O sea, si lo veis a cachos, pues lo veis a cachos. Vamos a ir a la parte de Gijón. Cuando estuve en Gijón y qué compré en Gijón y qué pasó en Gijón. En Gijón fuimos a la Comic Con. Y ahí nos encontramos a Marvellous Podcast. A Señor Parra, de Marvellous Podcast. Estuvimos también con los señores del Club de Frikis. Con... Con Agustín, de Gotham City Informer. Y estuve también con... Con Fox, de la hogra de Gotham. Muy, muy guay. Me lo pasé súper bien. Y nos regalaron algunas cositas. Por ejemplo, el señor... Señor Parra. Siempre... Me hace spam hasta cuando nos vemos. O sea, me hace spam cuando hacemos... Cuando hacemos directos, pues me hace spam hasta cuando nos vemos. Ahí tienes. Marvellous Podcast. También conocimos a los chicos de Orbita Friki. Que nos regalaron un marca páginas muy rico. Que... La verdad es que se le ocurran para estas cosas. Está guay. Es un podcast que deberíais de echarle un vistacito. Orbita Friki. Y allí en la Comic Con compré, por ejemplo, esta alfombrilla de ratón. Que lo hizo... Karamoto. Es un chico muy, muy majo. Que seguramente hablaremos con él en Club de Frikis. Con los chavales de Club de Frikis. Y es un dibujante que va de salón en salón vendiendo sus cositas. Y mira lo que dibujó. Entonces yo cogí y dije, wow, pues esta me la queda. Esta para mí. Y está muy bien. Tiene un montón de dibujos y te puede hacer comisiones y cosas muy guay. La verdad en la zona de los artistas. Muy bien. Es un buen tío. Os dejo. Mira, voy a poner aquí sus redes. Por si alguno quiere preguntarle cositas. Y si quiere alguna cosa parecida. Y ya lo tenéis. Después de todo esto, Carlos de Club de Frikis me regaló. A mí no. Se lo regaló al chiquillo. Pero en realidad son para mí. Porque el chiquillo pasa. Pasa de esta mierda. Como a saco. Porque le dije, toma tal. Cogí una pegatina y se la pegó. Un puñado de pegatinas. Pero un puñado de pegatinas que molan un cojón. Es que molan muchísimo. A ver, os la voy a ir enseñando una a una. Para que veáis. A ver. Si no sé. Voy a ver. Intentando que sea rápido. A ver. Que se vea. Es que están. Es que están. Mira. Esta está de puta madre. Sí. Esta está de puta madre. Que no te extraña que las pegue por ahí. Están muy guays. Las pegatinas que le ha regalado al chiquillo. La verdad, Carlos. Muchísimas gracias, tío. La verdad es que molan un montón. Para el coche. Estas no. Estas no molan tanto. Pero mira. A ver. ¿Quieres dejar? ¿Quieres? Poner el zumbi en. Marica. Que asco de cámara, coño. Bueno, voy a hacerlo así. A ver si no se quita. ¿Veis? Es guapso. Están muy guapas. Gamora. Mira. La gema del tiempo. Están muy chulas. La verdad es que no he visto algunas. Algunas no las he llevado a ver. Pero están muy guays, tío. Al chiquillo, pues, supongo que se las, cuando tenga un poco más de conciencia, se las dejaré por ahí. Porque luego se ponen a pegar pegatinas por la casa. Y no te extrañe que me encuentre alguna en algún sitio sospechado. Se las dejaré por allí para que las vea. Al mar and the wasp. La verdad es que están muy curradas y muy chulas, tío. No es ni una igual. La verdad es que la de guantelet es la que más mola. A ver, esto también está muy chula. Esto se ve así. Y fue todo un detallazo. Por tu parte, Carlos. De verdad, muchas gracias, tío. Yo creo que ya, ¿eh? Está terminando la cosa. A ver. ¡Eh, eh! Que se vea. Es que el zoom me está jodiendo un poco, pero bueno. Guardians of the Galaxy. ¡Habok! ¡Habok! ¡Meremeida! Las de Thor. Muy chulas. La verdad es que están muy curradas. Sí. A ver. A ver, a ver, chico. No se me viene. Bueno. Y el señor de Strange. ¡Uh! Que le dije que le daba esto. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, tío. Ahora, después de esto, fuimos a comprar el Taxus porque venía el eulogio a firmar. El Taxus número 3, ¿vale? El Taxus número 3 me lo firmó el eulogio, pero claro, se tenía que ir y yo ya no podía volver. Entonces, corriendo así con todo mi morro, le dije, por favor, por favor, fírmamelo rápido. Me da igual, un garabato. Me hizo un garabato. Vaya que sí me hizo un garabato. No entiendo ni lo que pone. Me hizo Anselmo el Ñordo. Me firmó ahí y puso, Miguel, es en Reholtzkin Heysen. Que no sé lo que sea, es alemán, porque no me entero de lo que pone. Y, bueno, llevaba dos cómics. Uno que le había regalado, el primero que le había regalado a un amigo, le dije, fírmamelo también, tal, para un amigo. Y se me olvidó decir el nombre del amigo y puso que era para mí también. Entonces, mi colega, cuando se lo di, dije, toma, tal. Y dice, el tío pone Miguel. Y yo, hostia, no me había dado cuenta. Y le digo, pues, ves para allá, que aún lo pillas. Y fue, lo pilló y se lo arregló. Pero, bueno, suerte que... Bueno, eso no tiene duda. El tema está en que me hizo ahí Anselmo el Ñordo se portó guay, la verdad, porque tenía prisa al hombre. Y, nada, Taxus 3 lo leí ahí en Gijón, porque tenía muchas ganas de ver cómo terminaba. Y la verdad es que el dibujo sigue estando muy top. Dibuja muy bien ese hombre. Lo hace súper, súper bien. Y la verdad es que ahora muy rápido. Ahora ya aprendí a usar el ordenador y dibuja rapidísimo. Lástima que el guión no haya... Tengo que leer... Esto es como una primera impresión. Tengo que leerlo todo, todo en conjunto, porque, otra vez, porque el primero me gustó mucho, el segundo me gustó, y el tercero, este tercero, no me ha parecido una resolución muy... Me ha parecido un poco básica. Porque primero te pega una buena hostia de decir, hola, va, esto no me lo esperaba. Y este ya te lo vas esperando, lo vas viendo, tal, y ahí ya lo predices todo. No es nada nuevo, no es nada... Eso sí, el dibujo espectacular. O sea, espectacular. Una fiesta de luces, una maravilla. El guión no mucho. Y luego, cuando mete puñitas suyas, es lo peor. Cuando mete puñitas... A mí, las puñitas suyas, personales, en el cómic, me sacan del cómic de una hostia. Pues cuando a mí, cuando me sacan del cómic de una hostia, ya no me gusta. Y este me ha sacado de una hostia, os lo digo. Hay una parte, que es el final, un final épico, están luchando, y mete una de sus puñitas, uno de sus... Y... Mira, me hace... ¡Plas! ¡Buf! ¿Dónde estoy? Estoy... ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué ha pasado? Ahí no... Ahí no me ha gustado. Pero bueno, oye, es su autor, es su cómic, es su obra. Yo ya no puedo... Tampoco puedo decirle mucho más. Bien, eso es lo que compré en la... la... Comic Con de Gijón. Ahora... Allí en Gijón me encontré una... una tienda que se llama Personajes. Es una tienda de segunda mano. ¡Ay, Dios mío! Lo que encontré aquí. Estaba todo lleno de cómics a mitad de precio. Y además, packs completos a mitad de precio. Y ya claro, yo había ido en avión. Y yo decía, ¡No, por favor! ¡Lo quiero todo! ¡Lo quiero todo! Al final me compré... ¡Joder, macho! Una buena reacción aquí al lado. Buena tela. Al final me compré algunos de Punisher que estaban a 5 euros. Entonces me los compré todos. Todos los que... Bueno, un tope. Vale, no pude comprar muchos. Entonces el primero que pillé fue Nacimiento. Punisher Max. Este me gustó 4 euros. Y han sido los 4 euros mejor invertidos en mi vida porque esto me lo leí en el avión y casi me muero. ¿Qué? Pedazo de cómic. Colega. ¿Qué pedazo de cómic? Garcenis. Darick Robertson. No sé quién era el dibujante, pero dibuja que te cagas. Y es que te transporta a Vietnam esto, pero, 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 pero mucho y muy fuerte. De verdad, una maldita maravilla. Fijaros. O sea, fijaros. Te meten en el porqué de Punisher, el cómo se le despierta el instinto asesino. Esto es imprescindible. esto es recomendadísimo. Maravilloso. Me ha encantado. Luego cogí el de Garcenis, Steve Dillon, ¿vale? La resolución de Malmucci. No sé qué tal estará. A mí Steve Dillon me gusta mucho en Predicador, pero en, tengo los de, los otros que te dibuja, dibuja, creo que, no me acuerdo el guionista que era, pero, también dibuja Punisher, está guay, lo que pasa es que, te saco un poco, porque estás viendo aquí, Predicador, está guay. La verdad es que está muy bien. Luego ya compré los, los, los de Garcenis, la tapa de Garcenis, cuando comenzó, compré, pues el cocinetral en esa, compré del 2 al 5, porque no estaba el 1, entonces el 1 ya lo he conseguido por otro lado, ya lo veremos otro día, y ya empezar a leerlo. Es de cocina irlandesa, la verdad es que está muy bien, a un cruje y todo, tío, esto, es que esto no lo, ni lo han abierto. Cuatro pavos. Cuatro pavos. Si pone aquí, 10.50, 10.50, pues se toma a 4.50. Ya os lo digo bien. Maravilloso. Digamos. A ver. Claro, están nuevos, es que los veis y dices, es que esto está nuevo, es que esto no está ni tocado. Madre Rusia. Y ahí estaban todos hasta el 9 o el 10, pero claro, no me los podía llevar todos, no me cabían. Arriba es bajo y negro es blanco, y los esclavistas. No me los podía llevar todos. Entonces, opté por llevarme unos pocos de Punisher, y... ya le diré a un colega que los compre y me los traiga, no lo sé. Y compré esos cinco solo, o sea, esos seis de Punisher, y dije, vale, estos vale. Y luego compré algunos de Superman. Compré el de... el de Corazones Perdidos, que tampoco es que lo pongan muy bien. Pero... pero bueno. Esta es una historia más de Clark Kent que de Superman. No la he leído todavía, vale, ya la leeré. Pero lo que sí que he leído ha sido el Superman Returns, la precuela. Y... tengo que decir, tengo que decir, que este lo ponen fatal, o sea, lo ponen muy mal, porque he visto algunas reseñas, las vi, y a mí me ha encantado. Yo es que me lo he pasado muy bien, leyéndome esto. Es... Aquí la mejor historia es la primera, porque dibuja Ariel Olivetti, y es la... el inicio, digamos, cuenta la historia de Superman como en la película, y dibuja a los personajes de la película. Entonces, a mí recordar eso me encantó. Verlo en cómic me ha molado muy bien. Entonces, la mejor historia para mí es la primera. Luego tienes, pues, lo que le pasa a Marta, después de que en Superman 4 se vaya, se va al espacio para... para... para ver ese nuevo Krypton, que luego... luego en Superman Returns vuelve. Pues aquí cuentan un poquito la historia de Marta, de... del ex-Luthor, y de Lois Lane, de cómo está... de cómo está el tema. Cómo Lois Lane se volvió a enamorar, cómo tuvo el niño... Eh... Leis Luthor, cómo... cómo prepara su vida de la cárcel... Pues, oye, que ni tan mal, que no está... que no está nada mal. que no está nada mal. Es... es un buen cómic. Me lo he pasado muy bien. Si te gustan las películas. Si te gustan las películas de Superman de Rive y Superman Returns, que a mí sí me gustan. Superman Returns no es que sea la hostia, pero me gustó. Eh... Este cómic te va a gustar. Si no, pues no te va a gustar. Está más claro que el agua. Luego compré este de Supergirl, pues... Pues porque... Pues porque sí. Si hay quien que te diga. Sí, lo compré. Tenía ganas. Quería leerlo. Ya está. Me costó 6 euros, creo. Costaba 12, 90... 6 euros. Pues sí, lo compro, ya está. No lo he visto, no lo he leído todavía. Es de la parte... Me parece que es de la... Es de después de lo de... De lo de Loeff, de la Jef Loeff. La parte de... De Supergirl, de Poder de Infinito y todos estos. Pues un poquito después. Bien. Estas son todas las compras que he hecho en... Joder, otro avión. De verdad. Y encima pasas al lado. No sé cuánto tiempo llevo. Ay, wow, 32 minutos. Madre mía. Bueno, pues aquí tenéis vídeo para saco. Dos últimas cosas rápidas. Ya está. Ya se ha terminado. Cogí el número 3 de Sonic y solo un detalle es que el dibujo ya no está tan guapo como los dos primeros. ¿Vale? Ya tiene un trazo más gordo, una línea más gorda, un color diferente. Ya no es lo mismo. No he leído lo que pasa pero tampoco es que sea nada de otro mundo. Y luego cogí el segundo, el sindicato de víctimas. El segundo de Detective Comics. ¿Vale? De... El de... El de después de... Del... Del resurgir de los hombres murciélago. ¿Es eso que se llama? No sé. O el lanzamiento de los hombres murciélago. No me acuerdo. Tiene este. El de los hombres murciélago es top. Está muy guapo. Igual lo comentaremos en algún otro vídeo. Pero está muy guapo. Y este también. Seguramente si lo leo y este me gusta igual le hago un videote. No lo sé. No lo tengo claro. Pero vamos. El James Tyrion IV este mola. Mola, mola mucho. Mira que el dibujo mola muy guión. A ver. Para. Vamos. Tira. Otras. Y de verdad es que está genial, tío. Está muy bien este cómic. Este... El de Detective Comics de Batman. Está muy bien esta etapa. Y creo que ya está. Ya está todo. Todo hecho. De verdad muchas gracias por verlo. Gracias por compartir. Gracias por estar ahí los 32 minutos. Esto es una locura. Ir pasando poco a poco. Y nada. Esto es un resumen de lo que he comprado estas dos semanas de vacaciones. Que ha habido un mollón de cosas. Alguna le notita que otra. Y ya está. Y nada. Me voy. Me despido. Nos vemos esta semana. La que viene. Ya todo normal. ¿Vale? Muchas gracias por verlo. Por compartir. Por estar ahí. Y por los me gustas. Un abrazo muy grande. Nos vemos en Twitter. En Facebook. En Facebook. No. En Twitter. En Wacom. En todos. Cuidaros. Hasta luego. 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 Hasta luego.